Lo que necesitamos es que nos ayuden a multiplicar este mensaje. Con cierres temporales fueron sorprendidos quienes transitan por la vía al corregimiento del centro Barranca Bermeja. Miembros del sindicato Sintrapecol realizaron la protesta reclamando contratación de mano de obra local a empresas de la industria del petróleo que realizan trabajos en la zona. Y a todo el municipio del distrito de Barranca Bermeja, de que hay unos, ahí como, bueno, como es la palabra, como una inquietud es que el proyecto Sierra Col no le da el día de hoy a las comunidades en claridades en los temas de las contrataciones que hay, de los contratos, ¿sí? El bloqueo se realizó a la altura de la Puerta del Once, en donde iban explicando a quienes quedaban en el bloqueo las razones por las cuales se encontraban en el sitio. El sindicato Sintrapecol lo que quiere es saber a fondo qué es lo que está pasando con el sistema de contratación, porque día a día, como se dice, hay más desempleo, ¿sí? Y los contratos que debiesen haber salido ya, esta es la fecha, y no hay resultados de contrataciones. El pase es intermitente, 10, 15 minutos y se da la información a las personas que van viajando y se abre y sigue el paso de ambas vías, intermitentemente, cada 10, 15 minutos. Con estas manifestaciones, integrantes del sindicato Sintrapecol esperan ser escuchados y atendidos por las empresas contratistas en el corregimiento del centro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!